TULTEPEC, MÉXICO, EL UNIVERSAL La capital de la pirotecnia amaneció este miércoles con dos explosiones consecutivas en la saucera, zona autorizada por la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, para la instalación de talleres pirotecnia, sin que se registraran lesionados. Juventino Luna Rodríguez, director de pirotecnia de TULTEPEC, informó que por primera vez activaron nuevos protocolos en la tensión de accidentes de pirotecnia en la saucera, luego de que el pasado 5 de julio estallidos en talleres del lugar dejaron 24 personas muertas y 49 lesionadas, entre ellas policías, bomberos y rescatistas que acudieron en apoyo, además de curiosos. Autoridades de protección civil de TULTEPEC informaron que a las 4 y 50 horas de ayer recibieron llamada telefónica por un incendio, al que siguieron dos detonaciones a las 5 y 1, y las 5 y 5 horas en la zona de Polvorines de la Saucera, es decir, fuera de la zona urbana. En el sitio trabajaron bomberos y personal de protección civil de TULTEPEC y no reportaron víctimas. Garras de Godzilla, cohetes blancos y R-15 es parte de lo que se producía en esos talleres, cuyo producto quedó regado en el piso. La actividad de los talleres pirotécnicos se incrementa por la cercanía de las fiestas decembrinas, la mejor época del año para la comercialización de castillos. Luna Rodríguez reiteró que en dicho accidente autoridades municipales y unidades de emergencia activaron nuevos protocolos de seguridad, lo que impidió el ingreso de curiosos al lugar. Agilizó las labores de rescate y previno daños a personas ajenas. Luna Rodríguez relató que tras conocer el accidente instalaron un filtro frente a la casa ejidal, metros antes de ingresar a la saucera, y solo permitieron acceso a unidades de emergencia. Luna Rodríguez dijo que por la hora del accidente no había personal laborando en los talleres y no hubo lesionados. Mencionó que el nuevo protocolo fue puesto en marcha por la experiencia del accidente del pasado mes de julio, cuando entre las personas que murieron había varias que solamente se acercaron a ver. Agregó que se puso en contacto con el propietario del taller afectado, quien informó la cantidad aproximada y tipo de material que había en las bodegas, para que los bomberos pudieran aplicar agua en las mismas, sin que hubiera una reacción al agua, como ocurrió en la última extorsión. Luna Rodríguez recordó que el Instituto Mexiquense de la Pirotecnia, IMEPI, brinda capacitaciones mensuales a artesanos pirotécnicos y locatarios del Tianguis de San Pablito para minimizar los riesgos en caso de algún accidente.